La escuadra de Francia derrotó 2 a 1 a Australia en Kazán en el debut de ambos seleccionados en el Mundia Rusia 2018. Este encuentro pasa a la historia de las copas del mundo porque se utilizó por primera vez del video arbitraje VAR aspectos del partido. Foto, F. Andrés Cuña, árbitro uruguayo recurrió a la tecnología impulsada por la FIFA a los 57 minutos y aplicó una sanción a favor de Francia, que un minuto después transformó en gol Antoine Griezmann. Al minuto 62, Mille Yedinac marcó el empate en el Kazan Arena, al que acudieron cerca de 42.000 aficionados, según datos de la FIFA. Francia logra sus primeros tres puntos. Foto, F. Pero los Bleus no se quedaron atrás y Paul Pogba al minuto 81, le dio la victoria a los franceses con una pelota que pegó en la parte baja del travesaño y picó escasos centímetros después de la línea de gol. En esta nota, Mundial de Rusia 2018, Francia vs Australia Antoine Griezmann Paul Pogba.